¿Qué es el problema del cáncer? Lo que es necesario es conocer las células que pertenecen a ese tumor. Igual que podemos entender o intentar entender cómo funciona el movimiento de una persona o cómo una persona en función de sus factores mecánicos se mueve, la idea sería entender cómo una célula se mueve en función de estos ambientes mecánicos con el objetivo de entender cómo las células tumorales se mueven y migran en 3D y cómo se desplazan de un órgano a otro con la idea de, en un futuro, definir terapias individualizadas para pacientes que nos permitiesen de alguna forma controlar el movimiento de estas células e intentar reducir su capacidad migratoria. El papel que juega el grupo de microsistemas biológicos del CEID en este proyecto es fundamentalmente el desarrollo de microdispositivos basado en técnicas de microelectrónica para migración celular. Estos dispositivos tienen ciertas particularidades que son muy interesantes para este tipo de estudios. Por ejemplo, podemos desarrollar microestructuras muy pequeñas, microcámaras, microcanales, en el entorno de los micrómetros, de manera que las células se encuentren en un entorno muy parecido al entorno en el que ya se desarrolla en el cuerpo humano. Aquí en el CIMA lo que hacemos es detectar cómo se produce esa migración y cómo se puede bloquear utilizando distintos productos químicos, distintos fármacos. De manera que, idealmente, seríamos capaces de saber qué compuestos químicos, qué fármacos serían más eficaces para bloquear la migración de las células. Y puesto que las células más peligrosas son las que más migran, seríamos capaces de bloquear ese proceso y, por lo tanto, bloquear lo que se llama la metástasis, que es realmente la parte más lesiva del cáncer. La parte que desarrollamos en el grupo de la Universidad de Zaragoza fundamentalmente se centra en utilizar modelos de simulación numérica. Con lo cual, el proyecto se basa en dos grandes patas, una de experimentación in vitro y otra de simulación numérica, en la que desarrollamos modelos matemáticos para entender cuáles son los procesos que regulan esta interacción entre mecánica y biología. Entonces, mediante simulación en ordenador, la idea es realizar el mismo experimento in vitro y desarrollar modelos virtuales del comportamiento de las células. De esta manera, podemos estudiar, en combinación con los estudios realizados por el resto de socios, cómo estas células en nuestro microdispositivo se están moviendo, están migrando, se están reproduciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!